La tercera intervención está a cargo de María Celia Urbana, Maricel, es magíster en Psicología Clínica, ingresada en la Universidad de la República, especialista en actuaciones psicosociales en violencia política y catástrofes otorgadas por la Universidad Concriteres en Madrid, docente en Instituto de Psicología y la Salud en Facultad de Psicología, miembro de la Comunitativa de Seguridad Mental y Derechos Humanos contratado por ACE para evitar reparación en salud mental a los beneficiarios de las leyes reparadoras. Su ponencia es la víctima testigo en los juicios de terrorismo mental. Buenas tardes. En primer lugar, quiero hacer dos aclaraciones. Una, que yo voy a transmitirles a ustedes ideas que no son mías, ideas que son de los colegas del Centro Yoa, de Argentina, y que, bueno, justamente como el propósito de esta jornada era poder pensar a futuro, bueno, son ideas que creemos que debemos incorporar nosotros también y que estamos un poco lejos de eso. Y en segundo lugar, cuando hablé de víctima, voy a hablar del término jurídico víctima, no de psicología, porque en psicología nos rechina mucho la palabra víctima. En realidad, el trabajo de los psicólogos justamente se pone como meta de victimizar, o sea, que la persona que fue victimizada recupere su dignidad, su rol de ciudadano activo, que haga cumplir la ley. Entonces, ¿qué quiere decir que no estoy hablando de la psicología y que uso el término jurídico? Bien, al accionar en el campo de los derechos humanos, se hace necesario incorporar un enfoque interdisciplinario, como decía Joña. Es inexcusable el diálogo entre las diversas disciplinas, porque estamos trabajando con crímenes de lesa humanidad. Y para eso tenemos que interiorizarnos acerca de los avances del derecho internacional y humanitario. Conocer las protecciones y las garantías nacionales e internacionales. Los problemas complejos exigen abordajes complejos. Participar en una de las partes de la complejidad compromete a los actores a visualizar los demás factores intervinientes. Los crímenes que estos denunciantes traen fueron ejecutados por funcionarios del Estado. Es decir, el mismo Estado que tiene la función de cuidar del bienestar de sus ciudadanos, de cumplir el rol de garante de los derechos de las personas, ese Estado se transformó en criminal. Desde un enfoque de derechos humanos, nuestro Estado está obligado a ofrecer a quienes antes fueron sus víctimas una real reparación integral. Se da la paradoja de que quien fue victimario, hoy es el que gestione la reparación. Y ello comienza con el reconocimiento público de su responsabilidad y sigue con la aplicación de la justicia y la construcción de garantías de no repetición. Bueno, hay todo un avance a nivel de documentos internacionales, como el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Protocolo de Estambul, y hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 60.147, que dice cómo hay que tratar a quienes fueron víctimas de los delitos de lesa humanidad. Las víctimas tienen que ser tratadas con unidad de respeto de su dignidad y sus derechos y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar porque en la medida de lo posible su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración oficial, para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y a conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma. La reparación tiene que ser integral porque los daños han sido integrales en las personas, en las familias y en la sociedad. Es necesario articular una serie de medidas que incluya distintas dimensiones, ética, jurídica, social, histórica, política, cultural, simbólica, material y en salud. Y en esta perspectiva la reparación es un proceso arduo y multidimensional. Se trata de identificar y jugar a los responsables, de reconocer y identificar a las víctimas, de promover la memoria colectiva y la memoria histórica, de procurar, como decía el maestro Soler, que los impactos generen modificaciones en nuestra sociedad, que se incluyan los valores que nos propone el cuerpo de los derechos humanos y que se construya una sociedad basada en estos milagros. La reparación es posible solo en el marco de la ley. Si no hay justicia, creemos que no hay verdadera reparación. Si el Estado no cumple el rol, perpetúa la condición y el dolor permanece en las víctimas y en sus familias y en el tejido social. Las víctimas necesitan sentir que su sacrificio no fue inútil. Tienen que ser reconocidas. Y eso se conquista con la intervención de la justicia. En Uruguay tenemos un gran problema. No tuvimos nunca una política contundente, fuerte, potente e integrada en términos de reparación. Ha faltado por una política. No tenemos una justicia especializada. Los juicios por crímenes de lesa humanidad tienen el propósito de reconstruir la asociación justamente allí donde el Estado actuó en forma violatoria. Que las sociedades nieguen las atrocidades cometidas profundiza las perturbaciones que generan la violencia política. Aísla a las víctimas cuando no las estigmatiza. La ley tiene que regular los intercambios sociales, ser garante de una convivencia pacífica. Cuando no se aplica, se habilita la transgresión. Lo que podrá impedir tanto los espacios públicos como privados. Las acciones tendrán a que los sujetos recuperen su ciudadanía. Los juicios tienen que construir una nueva narrativa. Validar socialmente los reclamos de estas personas. Los testigos son la historia viva del periodo negros de nuestra historia. Sus relatos son la prueba misma de lo que como sociedad hemos pretendido ocultar, negar y olvidar. Hablamos de víctimas testigos para enfatizar que antes que el testimonio, lo que importa es la persona. Y es necesario contemplar sus necesidades. ¿Qué tratamiento se le da a los testigos que llevan en sí las cargas de los cargas que la historia? El Estado, para romper por ese pasado, tendrá que ejecutivizar medidas reales y simbólicas para procurar dignificar y humanizar. Se hace imperioso que elaboremos un protocolo. En Argentina, tanto de la Secretaría de Derechos Humanos como de la Corte Suprema de Justicia, elaboraron un protocolo que nos sirve de base. O sea, no tenemos que empezar de cero. Hay caminos recorridos que tenemos que aprovechar para poderlo aplicar. Los operadores de justicia, como representantes del Estado, tienen que bregar por darle a los sujetos las mayores protecciones y cuidados. En ocasiones, quizás por falta de conocimiento de la materia, los funcionarios pueden llegar a desvirtuar su función reparadora. Como por ejemplo, cuando se cita a los testigos con policías que comparecen a sus domicilios y a un aburrido en hora de la noche. Cuando se practican careos y se pone a víctima y victimario en igualdad de condiciones. Cuando se duda de la palabra del testigo. Cuando los operadores desconocen el mundo terrorífico que ellos habitaron. Cuando se hacen preguntas de perogullo o demasiado decisivas. Cuando a través de pericias se vuelve a probar el daño en lugar de buscar las pruebas del delito en los archivos del Estado y en sus propios funcionarios. Cuando algún operador dice desconocer el paradero de quienes son funcionarios públicos o fueron funcionarios públicos. Como si no tuvieran formas de localizarlos. O cuando un testigo está hablando y se le interrumpe porque lo que está diciendo no ocurrió en Montevideo sino en otras jurisdicciones. Estamos hablando de juicios que buscan que la ley vuelva a establecer lo inadmisible luego de cuatro décadas de estar impune. Por lo que el Estado se asume su responsabilidad de quienes están arreglados de las víctimas. Esto además de serlo justo otorga una fuerte reparación social porque la ley vuelve a ser igual para todos y que nadie quede por fuera de la ley. Es necesario tener cuidados especiales con estas acciones de reparación porque estamos vehiculizando la reconstrucción de la relación social que vuelva a alojar al sujeto en el espacio de la protección espacio del que fue impulsado. Es necesario habilitar el diálogo entre el sujeto y el Estado. Quienes actúan desde el Estado tienen que garantizar esas condiciones para dar respuestas que no sean ni las estandarizadas ni buroclatizadas que no desoigan las necesidades. La sociedad uruguaya no ha alcanzado consenso. Podemos decir que la sociedad está dividida al medio en estas temáticas pero ha habido un dar la espalda a la verdad a no querer creer y asumir el horror que estos renunciantes testimonian. Todas personas que sufrió tortura, secuestro, encarcelación, exilio o pérdida de seres queridos por desaparición o asesinato, sufrió un daño profundo. Ha sido dañado en su proyecto de vida. Hay un antes y un después en su historia vital. Se trata de heridas que van ocasionando sus cimientos a lo largo de la vida. Que han llevado a otras heridas que pueden tener vigencia en la actualidad y que, como decía Sonia, se reactivan en el momento de dar testimonio. Entonces nos preguntamos ¿cómo es posible que el Estado necesite pruebas científicas del daño? Como si se tratara de un Estado que desconoce la magnitud de sus propias acciones. Que actuarán como si no fuera él el responsable de lo hecho. Los testigos toman la palabra para contar su verdad. Para que el Estado tome en sus manos el horror y aplique la justicia. Para que los responsables sean sancionados judicial y socialmente. Los psicólogos sabemos que en el testimonio no todo puede ser dicho. Hay aspectos de la vivencia del horror que no pueden ser puestas en palabras. Lo no representable de esas experiencias no se puede ubicar en el pasado. Es aquello que retorna y que a veces irrumpe a través de diversas situaciones que producen dolor. Cuando se declara frente al juez se arremorfó en el hecho. Se vuelve a vivenciar lo acondecido. Los profesionales nos enfrentamos a situaciones nuevas que no encuadran en nuestras prácticas. Para los que tenemos que pensar nuevos abordajes y nuevos dispositivos. Cada uno hasta el momento en Uruguay hemos trabajado en forma bastante aislada. Ha faltado el pensar con otros. El construir caminos juntos. Cada uno ha realizado lo que creyó conveniente pero sin estar lo suficientemente excluidos de la complejidad del fenómeno. Creemos que las marcas que portan quienes fueron victimizados no son señales de patología. Son reacciones para defenderse de los eventos traumáticos a los que fueron sometidos. Lo patológico es que existan humanos capaces de utilizar su inteligencia para destruir a sus semejantes. Las víctimas no están enfermas. Es nuestra sociedad la que está enferma al alimentar la discriminación. Aquí cabe a determinado grupo social el estatuto de humanos. Cuando un profesional tiene que determinar si hay daños o el estado de salud mental de las personas está ocupando una función pública que le impite de responsabilidad. El profesional se va a encontrar con daños multidimensionales que no se pueden ubicar en categorías nociológicas diagnósticas porque no estamos frente a traumatismos individuales sino psicosociales. ¿Cómo entretejar las diversas hebras de la reparación? Las políticas de reparación estimularán o limitarán la construcción de discursos sociales políticos y éticos. creará prácticas productoras de subjetividad. Los modos de construcción de narrativas subjetivas frente al horror nos interpenan. ¿Qué lenguajes utilizamos para hablar de estas marcas? En el manual de psiquiatría el DSM4 los efectos de la tortura se ubican bajo un diagnóstico que es el de estrés postraumático. Ese diagnóstico psiquiatriza es una problemática que es socio-histórico-política. Si lo leemos desde una concepción médica ubicamos a las víctimas como enfermas. El trastorno de estrés postraumático no considera las significaciones que tienen para las personas los hechos vividos que fueron provocados con intencionalidad política. Ese diagnóstico no da cuenta de los efectos psicosociales que le generan a estas personas la impunidad, el silencio, la tergiversación de los hechos y la indiferencia de toda una sociedad. El terror continúa generando efectos hoy, más aún cuando en Uruguay no ha habido una narración comparsida de condena a la barbarie. A modo de ejemplo, y es un tema que está presente en la actualidad, no hay un discurso consensuado y profundo de repudio a la tortura, por ejemplo. La sociedad sigue estando dividida. La sociedad no se hace cargo del terror que aceptó e incluso mandató. Los lazos sociales tenemos que hacernos responsables de lo ocurrido en este país que dañó no solo la vida de miles de personas sino los lazos sociales, la democracia y los principios básicos de la convivencia. No podemos dudar de la veracidad de la palabra de los testigos porque basta con mirar a los países de la región para saber que estos hechos ocurrieron, que les sucedieron a muchos compatriotas. Si escuchamos los testimonios las violencias son muy similares y nos hablan de prácticas sistemáticas. Quienes intervienen en este tipo de juicio son interpelados por la brutal violencia narrada. Nadie que escuche estos testimonios queda inerme, nadie sale igual al presenciar estos testimonios. Quedamos profundamente conmovidos. Pero a su vez estamos en un lugar privilegiado para ser generadores de un nuevo discurso social que le devuelva a la sociedad la verdad. No para que haya venganza, no para alimentar odios, para que también se conmocione y sea posible refundar la democracia tomando profundos apretizajes de la barbarie. Cómo construir una sociedad en la que el Estado no vuelva a atacar al ciudadano. Que así como ayer no se quiso ver el crimen, hoy no se quiere ver nuestra responsabilidad en la construcción de sujetos excluidos. ¿Para qué son estos juicios? Para que la sociedad sea modificada. Así como la humanidad creó las Naciones Unidas para ponerle freno al abuso de poder y de intolerancia, estos juicios tendrían que sacudirnos para evitar que el horror se vuelva a instalar entre nosotros. Reflexionar sobre la catástrofe social que vivimos es responsabilidad de todos. No podemos olvidar que estamos frente a crímenes de lesa humanidad. Cada testigo nos recuerda que en su persona se ofreció a la humanidad. Lo que les ocurrió a ellos nos ocurrió a todos como especie humana. Gracias. Vamos a... Vamos a... Vamos a...